Ahora mismo el equipo de Estrella del Amanecer se encuentra con Antonio de Prana y bueno, ha querido estar ahora con nosotros sentados para comentarnos todo lo que va a ocurrir en ese magnífico evento en el Parque de Santa Catalina. ¿Vive el rock LPA más que nunca, Antonio? Por supuesto, más que nunca, porque es la primera vez que se hace un evento de este tipo y muy complicado de realizar. Pasaremos lista en la puerta, porque toda la gente que dice que va a ir no se puede echar atrás, por supuesto, pero dejando la broma yo creo que es la primera vez que se va a poder demostrar de que aquí en Canarias, en general, porque se han presentado grupos de todas las Islas Canarias exceptuando el Hierro y la Gomera y va a haber una representación de cada uno de ellos y ahora sí se va a poder demostrar de que aquí en Canarias hay buenísimos músicos y buena cabeza para componer buena música. ¿Vamos a vivir este próximo día 18 la esencia del rock puro de aquí, de la isla? Por supuesto, tú lo has dicho, esa es la esencia y ya verá cómo el público, en general, empezará a cambiar un poco esa forma de ir a los conciertos solamente por ir a oír música hecha por otros grupos y digamos, a oír solamente los covers y a valorar la música creada por otros grupos interpretada otra vez por otro grupo y empezará a pensar de que aquí se hace buena música y empezará a sentirse orgullosos, orgullosos en general de lo que sale de aquí desde Canarias Música de verdad, música sin copia y sobre todo van a actuar diferentes grupos y hay un premio, hay dos premios uno de ellos es un videoclip y el otro es la posibilidad de grabar un disco ¿crees que es como un impulso para todas estas bandas que ahora mismo se encuentran como estancadas? Es un gran impulso y aparte de que pienso que los premios los premios que se van a dar son van y dicen mucho de lo que es la filosofía y la forma de hacer este concurso porque no se va a dar premios en metálico no se va a repartir dinero se va a repartir herramientas para que los grupos que ganen o los grupos que hayan participado herramientas suficientes para poder hacer un buen trabajo poder proyectarse, poder hacer que su música se pueda oír plasmada en un disco muchos otros grupos tendrán su videoclip como segundo premiado y se va a repartir también una especie de cupón para que el grupo que quede en tercero y cuarto lugar puedan venir a un sitio como Real Música de las Palmas poder venir a utilizar, adquirir cualquier elemento que necesiten el grupo Va a ser un auténtico evento y piensan volverlo a repetir, ¿verdad? Bueno, se dice que nunca hay una sin dos pero como esto es un experimento que por parte de Isma es muy arriesgado las cosas como son son muchos meses de proyectos de trabajo porque Isma se ha volcado en este proyecto y nos ha implicado a todos nosotros nosotros lo hemos cogido con gran ilusión y evidentemente si este sábado es por lo menos la asistencia del público es buena y la infraestructura y todo lo que conlleva hacer un un concierto de esta envergadura todo sale bien yo estoy totalmente convencido que la segunda parte va a ser mejor que la primera El público se va a enganchar Esa es la idea La idea es que el público confíe en lo que se va a realizar ahí y que el público confíe en que no es necesario que vengan grupos de la península para que puedan disfrutar de una música de gran nivel y con mucha calidad y por supuesto no hay que olvidar que tenemos a un grandísimo entusiasta que enseguida se apuntó a esta historia desde el principio que es amigo de Isma que es Fortu, la banda de Obús y la banda de Obús también se ha implicado en esta historia hasta tal punto de que el mismo dice que tienen que tomar nota en la península de este tipo de eventos porque hace muchísimos años que no se realizan Pues sin duda tenemos un evento al que acudir este próximo sábado 18 no te puedes perder Vive el Rock LPA más que nunca Muchísimas gracias Gracias por participar con nosotros en esta pequeña entrevista y nos vemos el próximo sábado Larga vida al rock and roll nunca mejor dicho Larga vida al rock and roll y hecho en Canarias por supuesto Hecho en Canarias sin duda muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.